Bueno, vamos a conversar con don Santiago Vega sobre el tema de la cultura, las nacionalidades, cómo ha ido cambiando el panorama, el modo de vida en estas épocas. Bienvenidos, conversamos un poquito sobre el tema de, por ejemplo, cuántos años vivían ante las personas, cómo se alimentaban, cómo se curaban, cómo está hoy la juventud en el consumo de alimentación y todo eso. Bienvenido. Gracias, buenos días, Celso. Buenas tardes, sí, creo que ya es tarde. Y primero comenzaría cómo era nuestra cultura, desde mis padres, que yo en paz descanse. Era muy diferente la vida y el trabajo mismo, y en qué, la alimentación. La alimentación era solo en cacería, y solo sembraban para comer, no compraban. Todo era sembrado ellos, nosotros que apoyábamos, más que cenismo, apoyábamos. Y así mismo las mujeres, solo hacer chacra y comer de ahí, eso era. Y bien larga, larga vida tenían, no, personas no como ahora. Entonces yo, yo de eso veo que está en la alimentación la vida. Si usted comes, más sabroso que sea, no te sirve para alimentar para su vida. Porque comprado todo, es todo químico. Todo, fumigan, papas, todo, arroz, ahora ya no es como comer, como más antes se comía. Entonces yo creo que la vida es en comer. Y si usted come, más que sea, más sabroso que sea, si no es, no se alimenta. Y eso yo veo, ¿por qué? Más antes, no había tanta enfermedad. Esta tierra mismo es remedio. Esta tierra es remedio. Se se cura, porque yo viví, a mí mis padres me curaban, pero preparaban ellos. Y esos montes que hay, vemos en cada paso. Ahí está, medicina sana. Que Dios ha creado todo, para curarnos. Ahí está. Mis padres nunca me llevaron al hospital, nada, ni botica, ni comprar remedios, sino en la casa. Todo era. En la montaña. Buscaban remedios, hojas, con eso se curaban. Y si está más grande, grave, grave, que no podían, chamanes. Eso era. No. Y se vivían más sanos y vivían más largas. Y sanos, fuertes. Mujeres, lo mismo. Y había más solidaridad. Trabajo era mingas. Mujeres también, entre mujeres, chacra, eran unidos más antes. Pero, ¿qué es lo que nos destruye ahora esa familia, unidad? El trabajo individualismo. Tiene poder. Antes, ¿cómo era? Un poquito para la nueva generación, que quizás no entiende. Antes, ¿cómo hacían? ¿Cuáles eran las obligaciones, hombres, mujeres, para conseguir alimentos? Y hoy se dice que si la persona no trabaja, no entra a trabajar en una empresa o al diario, aunque sea, y no consigue los dólares, ya no hay comida, no puede vivir. Eso es mentira. Es mentira. Sino que nosotros estamos acostumbrados, solo con el dinero se puede comprar. ¿Quiénes trajeron ese modo? Eso es lo que trajeron los españoles antes. Usted sabe que en América había 30 millones. ¿Quién trajeron enfermedades? Mi padre decía, los mestizos trajeron sarampiones, no había más antes. Entonces, ellos trajeron enfermedades y ahora sigue veniendo. ¿Por qué? Más antes, el trabajo de los hombres era... Mi papá levantaba a las cuatro, a veces a las dos. ¿Por la mañana? Aconsejar a sus hijos. Entonces, mi padre, ya cuando está aclarando, cinco y media, ya está claro, cogía su arma a cacería. Eso era todo. Y mi mamá, a la chacra, a coger para esperar. Mi padre ha llegado por ahí, tal vez las cuatro, pero ahí traía pescado o carnes silvestres. Mi mamá, bien preparado, comida esperaba, lo daba. No había tanta preocupación como ahora. Lo que nos vejece es ahora mucha preocupación. Cuando el hijo está estudiando, trabaja duro. Y con ese base va a tener poder, mejor herencia es la educación. Yo no veo así. Sí, bueno, educación. Pero educación, abogados, profesores, ingenieros, no piensan de la familia, sino personas. Yo estudié, yo estudié, yo sacrifiqué. Todo lo que gano es mío. ¿Y qué come? Comprado. Ellos no siembran. Ahí está la diferencia. En cambio, en nuestra cultura, ellos trabajaban. ¿Qué hacía mi papá? Cuando ya estaba chacra, ya no había, ya estaba la tierra ya vieja, buscaba otro puesto, hacía mingas. Encargaba sembrar a las mujeres. Entre mujeres hacían mingas. Sembrar todo lo que se come. Yuyucas, plátanos, las mujeres se encargaban. Mi papá, ya mingas, limpiecito. Así era, o sea, vida común. Entonces no había hambre. No había hambre. No se preocupaba. Mi padre solo iba a cacería, a pescar. Y dirían, ¿qué comía? ¿O qué vestía? Mi padre, en Santo Domingo. Por ahí salía lejos, coger contrato, compraba su ropa de la mujer, coger contrato. Y así vestía. Pero ahora, en cambio, aquí en Llamanunca, ¿no? Empresa, empresa, chusta, que ya buscando carpeta por acá y la finca botada. Y cuando trabaja y tiene ganas, ¿qué hace? Como no trabaja en la finca, no tiene nada que comer, traen de afuera. Es sabroso. Pero no es sana. Ahí está la enfermedad. Ahí está la muerte que nosotros mismos buscamos. Celso, yo les invito a todos. Todas las comunidades, mestizo, todo. La vida está en comer. Está en comer. No... Pero comer sano sería. Sano. O sea, uno mismo sembrado, pero no químicos botar. No, sino que limpiar con la mano. Sembrar con la mano. Entonces, ahí está. Ahí está la vida. Yo, alguien que me entrevista desde Ivo, decía... Nadie come plata. Más que tengas miles en el banco, si no se siembra, no da producción la tierra, plata no vamos a comer. Entonces, por eso yo les invito, ya no tumbar montañas. Dejen siquiera la mitad o siquiera uno de carita a la montaña. Porque ahí están las medicinas. Ahí está. Todo ahí está. En cada paso están remedios ahí. No. Usted, naturaleza, todo tiene. No solo a dónde... Y naturaleza tiene hasta la vida. A dónde se recibe buena energía. En la montaña, buena tierra, buen agua. Ahí está la energía. Que nosotros, como cultura shuar, que decimos... Decimos nosotros, este... Arrutan. María, decimos... Nungui. Ahí está. Y él es lo que nos da fuerza y la energía. Y el humano está con toda la tierra y árboles. Y ahí mismo están remedios en cada paso. Pero si nosotros tumbamos, terminamos, a ver remedios que ustedes compran. ¿De adónde? De la roca sacarán. Todo sale de las plantas, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos? Estamos locos porque queremos más plata. Y ahora, asustados, que va cambiando el tiempo cada año. Y si nosotros mismos estamos matándonos. Y si no hay mentalidad, cambio de mentalidad, esto no va a parar. Necesitamos cambio de pensar, cambio de mentalidad, cambio de trabajo. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo trabajar? Ahí podríamos salvar al mundo. Si no, no se va a salvar. Porque vamos peor en peor. Tenemos que pensar que Dios existe. Arutam existe. Existe porque yo, de mi padre, algún día, como dijo un artista, algún día que haga podrir con mis propios ojos, yo vi lo que existe, el espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo hacían más antes? Cuando recibían ese Arutam, siempre los padres querían dejar al hijo, encarnar donde al hijo. Pero tiene que ser buscar hijo fuerte, no cobarde. Eso buscaban. Para no morir. Nuestra cultura no moría. Encarnaba donde al hijo. Y seguía su cultura. Costumbre. Alguien me dijo una vez, todavía habrá, ahora también. No, pues si no hubiera Dios, nadie viviría. Nadie. ¿Por qué estamos ahora enfermos? Porque aire está contaminado, pues. Dios de la vida, no es Dios de la muerte. Entonces, toca pensar. Todos. No. Y eso es lo que puedo comentar. Ahora, ¿cómo va cambiando? Todo. La música. Hasta la música se va quedando música ecuatoriana. Nuestra música nacional. Hasta la música shuar la están instrumentalizando con música electrónica, ¿no? En todo. Ahora, cultura shuar. Mujeres. Ya no respetan al esposo. Como ya es ley, se valen hacer maldades. ¿No? En cambio, más antes era respetuoso el hombre. Así mismo, el hombre tenía que respetar. ¿No? Para no estar así con otras mujeres. ¿Cómo era? ser buenas personas. El padre mismo decía, chuta, y él no es bueno. Si quiere otra hija, puede juntarse. Ellos mismos ofrecían. Por eso tenían tres, cuatro, hasta cinco, siete. Siete mujeres. Una sola persona. Pero no así, sino que siempre tenían ese poder, esa visión. Que tomando aguanto bien. Y las mujeres por eso respetaban. Ahora, pongamos, alguien puede tener dos mujeres, no va a respetar. O sea, esa visión es como que está escrito en el cielo. Nadie puede borrar. Lo que vio, vio, lo que soñó, soñó, está, tiene que llegar. La mujer tiene que respetar. La mujer tiene que ser fiel. Entonces, eso tenía, eso era. Pero ahora, una sola mujer tiene, pero no le aguanta ni, a veces, dos o tres años, hasta meses, nomás, es que, ¿quién? ¿Quién le da? Entonces, es que todo, cultura, costumbre, dejando, nos vamos, más peor, en peor, las mujeres, no respetan el hombre, lo mismo, se va en, bueno, en prostitución, no existe, ya está muerta, la cultura, y por eso, estamos muriendo, así, enfermedades, entonces, por eso, es que le digo, la vida, está en comer, no porque tiene plata, el que tiene plata, bueno, puede ir a Estados Unidos, curarse, no sé, pero los hijos, los demás, el que no tiene, entonces, por eso, tenemos que cambiar, en este tiempo, en forma de trabajar, en forma de pensar, no, dinero también, cómo manejar, no, entonces, eso, es lo que puedo comentar, Celso, su pregunta.